No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Por la noche que me hiciste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con la gente, mis amigos Y en la calle, sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sigue un sonido, yo me enceno Me haces falta, mucha falta No sé tú Y un minuto yo me logro despojar No sé tú Eres como un dulce sueño Desde que nadie quiere despertar Un minuto yo me logro despojar No sé tú Es que te llevo prendida de mi vida Y no lo puedo evitar Un minuto yo me logro despojar No sé tú Solo tú me llevas la demencia Y no sé lo que tú piensas Pero yo sin ti no puedo estar Como dice estar contigo Y entregarte Tu grito, mi amor No sé tú De un minuto yo me logro despojar No sé tú Amanecer abrazado en tu cuerpo Es todo lo que yo alegro De un minuto yo me logro despojar No sé tú Es que extraño tu cuerpo Tus besos y meses Los besos no puedo pensar No sé tú Anoche lo dormí Yo me pegué con la almohada No sé tú Al despertar yo buscaba el calor Toda era un sueño Y tú no estabas No sé tú Yo quiero que seas mi reina Para cantarte en las mañanas No sé tú Y decirte cositas bonitas Para que tú sepas Yo te quiero, mi amor No sé tú 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 No sé tú